Escuché por ahí que cuando te mirás al espejo, tu cerebro hace no sé qué cosa para hacerte ver más lindo de lo que sos. Y pensé, fa, más feo que esto soy entonces. Pero aparte caí en la cuenta de que es imposible tener una imagen real de uno mismo. Solo los otros nos pueden ver, en el rostro me refiero. Bueno, y la espalda, pero a quién le importa la espalda. No solo el cerebro, sino que el espejo sabemos que te invierte de izquierda a derecha. O sea, como la cámara frontal. Y bueno, las cámaras cambian según el modelo, el lente. Que a su vez no dejan de ser capturas de instantes pasados y circunstancias. Eso está en medio de reproducción. Es algo con lo que se ha lidiado siempre, ¿no? Por eso la pintura, la escultura, la descripción escrita. El idioma mismo debe haber sido inventado para poder decir al otro, che, tenés un chucho entre los dientes. Podemos acercarnos mucho a la representación, pero nunca dejará de ser eso. Una representación de lo real. Así que la próxima vez que alguien me diga, fa, sos re feo amigo, yo le voy a decir, Y mirá, es relativo. Y después lloró un poquito.